Muy buena gente No sabéis La ganas que tenía que me llegase Este paquetito de aquí que veis Que es Como soy un ansioso ya lo he abierto Pero se trata De la Nueva, bueno no sé si es nueva Lleva creo que dos meses en el mercado Pero de la cámara Insta360 One R La verdad que tengo unas ganas Espectacular de probarlo En el video de hoy estaremos Haciendo un unboxing De todo lo que viene en este paquete La review de esta cámara Y segundo iremos a testearla a la montaña A ver que tal va Que más viene en este paquete Este es un estuche Para guardar la cámara Lo digo porque la he abierto antes Porque soy bien ansioso Es un estuche Donde podemos guardar la cámara Todos los accesorios La verdad que está muy bien Para proteger la cámara Esto por si no sabéis lo que es Es un cinturón Que te lo pones aquí atrás Y con un palo selfie Que ahora os lo enseño Os podéis grabar en tercera persona Por aquí tenemos Dos palos selfies Os voy a enseñar uno Porque los dos son iguales Que si no me equivoco Son de un metro La verdad que nos va a ir muy bien Pues para El anterior accesorio Se los ponemos aquí Lo enroscamos Y a grabar en tercera persona Y aquí ya vamos Con el plato fuerte De accesorios La verdad que Insta360 Por lo que he visto Tiene este pack de accesorios Para todos los que hagamos Mountain bike Descenso Pues nos van a ir muy bien A ver que viene Esto Es lo que viene Y por aquí tenemos Para grabar desde el pecho Aquí tenemos Una agarradera Para El manillar También Esto no lo voy a utilizar mucho Y no soy mucho De llevar ese plano Pero quien sabe A lo mejor Algún otro día lo utilizo Después tenemos aquí Enganches de estos Con la pega Para colocarlo en el casco O en alguna parte de la bici Bastantes Bastantes tornillos Pues yo la verdad Que me va a ir bastante bien Esto Porque yo lo pierdo todo Así que vienen como unos 6 o 7 tornillos Esto también me va a ir muy bien Que son los enganches Otro tipo de enganche También que funciona bastante bien Y aquí Este palo os preguntaréis Para que funciona Pues Con el enganche este Lo colocamos encima del casco Y el palo este Lo colocamos encima del casco Y entonces Pondremos la cámara 360 Para grabar en 360 Y lo bueno de esta cámara Es que este palo Cuando lo grabemos Tiene que estar totalmente Vertical la cámara Y no se va a ver Pues ese ha sido El unboxing Y ahora vamos Con el plato fuerte La cámara Insta360 One R Por aquí tenemos La tarjeta Y Os preguntaréis Que tipo de cámara O lo veréis Muy raro esta cámara Y es porque La cámara es totalmente modular Tanto La parte del procesador Que sería Esta de la izquierda El objetivo de la cámara Y la batería Cada parte es un módulo ¿Vale? Y se puede desmontar Y desmontar La ventaja que tiene esta cámara Es que me gusta mucho Es que Como Esto del Del objetivo Y del procesador Como se pueden separar Primero El procesador Le puedo dar la vuelta Para ver Como me estoy bloqueando Y después Cuando bajo Pues le doy la vuelta Para que no se raye Y después Aquí están los objetivos Que en este caso Viene El objetivo de 4K De gran angular Y el objetivo 360 Que este Tengo muchas ganas De probarlo Y si Se puede hacer Bastantes Bastantes Cosas creativas Con este objetivo Para montar la cámara Sería Enganchamos El procesador Con El objetivo De esta manera Y por la parte de abajo Pues Enganchamos la batería Que tiene que hacer Un clic Una vez hecho ese clic Pues ya La pestañita de aquí Se cierra Y ya está Bien segura Y ahora Vamos a ir A la segunda parte Del vídeo Vamos a testear Esta cámara A ver De que pasta Está hecha Ahora nos vemos En la montaña Muy buena gente Pues ya estamos En la segunda parte Del vídeo Así que vamos a ir A testear La Insta 360 One R Y pues bueno Ya os pondré Por debajo del vídeo Pues en que modo Estoy grabando Entre 60 4K Y las trialeras Que haga Sabes Vamos a hacer Unas trialeras Que están aquí Al lado de mi casa Y a ver Cómo se comporta Tengo una ganas De probarlas Alucinante Así que Vamos a ello Tengo una ganas 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 ¡Suscríbete! Pues ahora estoy vloggando con la Insta 360, con el objetivo 360, vamos a hacer la siguiente curriol, el siguiente curriol está muy empinado, me lo voy a poner aquí debajo de la visera, la Insta 360, y a ver cómo graba, yo creo que puede quedar un plano muy guapo, sobre todo porque hay curvas muy cerradas, muy empinado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! bueno pues ya estamos en la tercera bajadita ahora me la voy a poner aquí en el pecho pero con el objetivo gran angular a ver como graba tampoco soy un experto a lo mejor no encuadro bien la imagen porque todavía no me lo he puesto en el pecho y no sé que ángulo tengo que poner para que grabe perfecto pero bueno esto con el tiempo ya se va mejorando lo que importa ahora es saber como graba los colores como estabiliza y todo eso eso es lo importante así que vamos con esta bajadita escalones buena nos abrimos bastante empinado y miramos por arriba bueno pues ya hemos podido probar la insta 360 one r vale y vamos a acabar con la conclusión y vamos a tocar los tres puntos más importantes que yo considero a la hora de elegir una cámara de acción estos puntos son la estabilización la calidad de imagen y el sonido vamos a empezar por la estabilización la verdad que me ha gustado mucho la estabilización en este caso incorpora una estabilización que ellos le llaman estabilización flow state y la verdad que es una muy buena estabilización el segundo punto es la calidad de imagen aquí voy a ser totalmente sincero a la hora de mirar los vídeos en youtube engañan bastante porque youtube y instagram baja mucho la calidad de los vídeos y la verdad que me ha sorprendido mucho pensé que iba a tener bastante menos calidad de imagen pero a la hora de grabar sobre todo con el objetivo 360 me ha encantado los planos que he podido hacer con el objetivo porque es totalmente creativo y la calidad de imagen también me ha gustado mucho de esta cámara así que también muy buena calidad de imagen y vamos al tercer punto en este caso es el sonido en general las cámaras de acción es donde pecan todas las cámaras de acción en el sonido y si quieres una muy buena calidad de sonido pues necesitas incorporarle un micro aparte esa es la parte mala y la parte buena respecto a GoPro es que si tú quieres incorporarle un micro aparte tienes accesorios para anclar un micro porque he notado que han pensado en que bueno ya que no podemos ofrecer con estas cámaras una muy buena calidad de sonido pues al menos le vamos a facilitar la faena para que ellos se puedan incorporar un micrófono aparte y la verdad que me ha gustado mucho ese detalle y sobre todo también el adaptador que el adaptador en GoPro para meterle un micro vale 65 euros y es tres veces más grande y el de Insta 360 vale 13 euros un precio que me parece razonable para lo que vas a comprar entonces vamos a ir al grano Alex te vas a quedar con esta cámara o la vas a vender pues 100% me voy a quedar con esta cámara porque me ha gustado mucho y tengo pensado ya en ponerle un micro aparte y creo que puede ser una cámara imparable así que a partir de ahora esta va a ser mi nueva cámara que voy a utilizar de aquí para adelante espero que os haya gustado este vídeo si es así darle me gusta suscribirlo compartirlo todo ese rollo y nos vemos en el próximo vídeo pasar un buen día gente ok